Comunicado 46-2024-CDN-FENTAP. La Contraloría General de la República ha detectado graves irregularidades en la ejecución de las obras del macroproyecto Pachacú Tequetapa III, ratificando la denuncia presentada por la FENTAP la misma que tendría un sobrecosto de aproximadamente 250 millones de soles. La Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú. FENTAP se dirige a la ciudadanía y a las autoridades competentes para ratificar la denuncia realizada respecto a las presuntas irregularidades detectadas en la ejecución de la obra del emisario submarino de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar Pachacú Tequetapa III, tal como se detalla en el informe de hito de control número 117-2024-OCI-0262-SCC emitido en julio de 2024 por la Contraloría General de la República. Denuncia de irregularidades en la valorización de la prestación adicional 3. En el informe concurrente de la Contraloría se ha identificado que la valorización 30 de la prestación adicional 3, que se habría ratificado por la supervisión, presenta modificaciones significativas en el ángulo, la profundidad de la perforación dirigida y la longitud del túnel por donde se desplaza el emisario submarino. Estas modificaciones se habrían realizado sin el debido sustento técnico y sin contar con la conformidad de la entidad competente, incumpliéndolo establecido en el expediente del PAO 03 y la normativa vigente. Estas acciones podrían afectar la funcionalidad y la vida útil de la estructura, además de generar pagos indebidos y posibles penalidades para la supervisión. 1. Problemas en la instalación. Debido a la imposibilidad de la instalación de la tubería en la zona derrompiente de la playa Los Delfines en Ventanilla, el contratista y la supervisión acordaron alargar la perforación en 50 metros para superar esta zona. 2. Intentos fallidos de perforación. El contratista habría intentado realizar la perforación dirigida en varias ocasiones, sin éxito, comunicando a la supervisión la necesidad de un replanteo de obra. 3. Autorización sin estudios. La supervisión habría autorizado el replanteo de obra sin adjuntar los estudios técnicos necesarios, como estudios de corrientes, zona derrompiente y suelos. 4. Modificaciones no autorizadas. Finalmente, la supervisión habría aprobado un plano de replanteo que habría reducido la longitud y profundidad de la perforación la misma que no tendría la autorización y conformidad de CEDAPAL. 5. Ausencia de sustento técnico. Las modificaciones aprobadas habrían carecido de sustento técnico que justificara la reducción de la longitud de perforación y la posición de la boca de salida de los túneles norte y sur. 6. Impacto en la infraestructura. La disminución de la longitud y profundidad de la perforación sin los sustentos técnicos y autorizaciones correspondientes podría afectar la funcionalidad y el tiempo de vida útil de la infraestructura. Incumplimiento en la fórmula polinómica del presupuesto. Además, se habría detectado errores en las valorizaciones de la prestación adicional de obra 3 aprobada para el emisario submarino ya que incumpliría lo establecido en el Decreto Supremo 01179-VC, lo que podría generar pagos indebidos al contratista debido a malos cálculos en los costos. La FENTAP reitera su compromiso con la transparencia y la correcta gestión de los recursos públicos. Exigimos una pronta y exhaustiva investigación por parte de las autoridades competentes para sancionar a los responsables recuperando los recursos económicos perdidos por presuntos actos de corrupción y la calidad de las obras en beneficio de CEDAPAL como empresa pública y de los usuarios y beneficiarios. Por lo que, además, el Consejo Directivo Nacional de la FENTAP exige la ejecución de un peritaje integral imparcial por parte del Colegio de Ingenieros del Perú y la contratación de especialistas para establecer técnicamente las alteraciones que ha tenido el expediente técnico y sus graves consecuencias. Finalmente, la FENTAP siempre estará realmente en la lucha consecuente y frontal contra la corrupción porque no podemos permitir que desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se afecte a CEDAPAL ni a ninguna empresa de agua a nivel nacional con presuntos actos de corrupción que afectan la eficacia y eficiencia de la gestión de las empresas que tenemos el privilegio de dar agua potable para la conservación de la vida y la salud de los peruanos y peruanas, no a la corrupción que afectan la gestión de CEDAPAL y las empresas de agua a nivel nacional. Exigimos un pronunciamiento público de las graves irregularidades detectadas por la Contraloría en la obra de la etapa 3 de la tarpa Chacútec. Consejo Directivo Nacional. Lima, 1 de agosto de 2024.